Fermín Espinosa Armillita IV, continúa con el legado de más de 100 años. El arte de una dinastía. Me llamo Fermín Espinosa Díaz de León y nací el 16 de abril de 1994. Desde que me acuerdo ya estaba jugando con un capote y una muleta. No sé, yo creo que estar en el ambiente con mi papá, pues siempre en mi casa se ha hablado de toros. Y pues desde muy niño ya nací con esa cosa de querer ser torero. Los toreros siempre han sido mis grandes espejos. Siempre los he visto como unas personas únicas. Y pues mis juguetes, la verdad que tener un capote y una muleta siempre fue para mí lo que más me llenaba de niño. Yo nunca jugué con ningún cochecito ni nada de eso. No, tengo recuerdos muy padres. Estar aquí y ver a muchos toreros, matadores, novilleros y banderilleros que vinieron a entrenar aquí a Chichimeco. Y yo de niño los veía y yo quería ser como ellos. Quería ser todo lo que ellos hacían. Y tengo recuerdos de niño que me iba a entrenar con ellos a la plaza y todo. Todo ellos lo que hacían, pues yo, no sé, me parecía divertido lo que estaban haciendo. Tener un capote y una muleta. Era mis juguetes preferidos, ¿no? Y ver a mi papá y a mi tío Miguel, que ellos toreaban, pues yo quería ser lo mismo. Bueno, soñaba con serlo, ¿no? Con algún día poderme vestirme de luces y salir a una plaza. Pues ese era mi sueño que tenía yo desde niño. No sé, desde muy chico nací con eso y, pues no sé, ha sido mi ilusión que he tenido. Yo me daba cuenta que muchas personas, pues sí, te conocían por ser hijo de quien era, por ser nieto. Y veía que muchas personas me trataban muy bien, ¿no? Me veían con mucho cariño. Y sobre todo por aquí, porque habían venido aquí a mi casa y todo, aquí al rancho. Y, pues, le tenían un cariño especial a mi familia. Pero, pues, ya cuando crecí, pues me di cuenta de la historia, ¿no? De la dinastía de Mijita. Pues es cuando te das cuenta de dónde vienes y... Y además, pues yo toda la responsabilidad que tengo, ¿no? Todo lo que yo sé que cada uno de ellos han hecho. Y, pues, bueno, yo sé que no es fácil superarlos. Un día en el rancho, ahí de... En la punta, que yo, pues... Ese perro le gustaba perseguir la varita. Y, pues, yo era muy niño y agarré una varita y lo empecé a torear, ¿no? Y además que fue muy divertido, porque ya cuando me di cuenta, había mucha gente y todo el mundo me estaba viendo. Entonces, que ya cuando volteé, fue como muy raro, porque ya cuando yo lo estaba toreando, según yo, muy a gusto. Pero sí fue muy chistoso, porque ya cuando volteo, hasta me estaban aplaudiendo y toda mucha gente las causó mucha risa. En el año 2004, Cuando yo tenía nueve años, En la ganadería de Puerta Grande, Este... Ahí mi papá y mi tío Miguel, pues siempre han ido a tentar mucho. Desde... Desde que yo me acuerdo. Y ya yo... Yo me acuerdo que en esos días yo le preguntaba a mi papá, Oye, papá, ¿qué se siente... Torear? ¿Qué se siente que una becerra te pase por delante? Y, pues, mi papá... No me sabía ni explicar, ¿no? O sea, no... No me sabía decir. Y yo no sé por qué se me vino. Dije, no, pues ya, hoy voy a torear. Bueno, decía, hoy toreo. Y coincidió que... Era ese tentadero. Y me fui con ellos. Y yo desde la mañana estaba convencido de que yo iba... Que según esto yo iba a torear. Pero... Pero bueno, yo me fui con esa idea, ¿no? Y sí. La verdad es que ya cuando me di cuenta, salió una becerra muy buena. Que de hecho le tocó a mi tío Miguel. Y fue cuando ya me di cuenta, ya estaba yo delante de... De esa becerra que fue muy buena. Y pues es la primera vez, creo que no estuvo tan mal. ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Tómate así! ¡Baca! ¡Eeeeh! 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 Antes de que yo empezara a torear ya, mucha gente me decía, sí, tú, yo creo que tú vas a llegar a ser torero por lo que vienes y... Por tu dinastía, tú tienes que ser torero. Pero bueno, eso... Yo creo que pues sí coincide, ¿no? Bueno, no sé, porque yo... Pues igual pude haber nacido en esta dinastía y no tener nada que ver con los toros, ¿no? Igual ser aficionado, pero pues no... Si no hubiera estado convencido yo de ser torero, pues igual me hubiera dedicado a otra cosa, ¿no? Tuve la suerte de verlo torear y desde muy niño me llevaba con él a las plazas. Entonces, me hacía muchísima ilusión ver a mi papá torear, me acuerdo de estar con él en el hotel, verlo en una plaza de toros. Ni niño eso era... O sea, lo... No sé, sentía muy bonito ver a mi papá torear, ¿no? En una plaza. O sea, lo de verdad que lo disfrutaba mucho. Luego ya... Hace poco que torearon festivales, que hubo ya cuando se retiró mi papá, después que torearon unos festivales, ya la pasaba muy mal. Ya, ahora sí, ya que me di cuenta de las cosas. Ya no me gustaba ver a mi papá ya torear por lo que le pudiera pasar, ¿no? O sea, ya no me gustaba... Yo creo que ya la pasaba peor yo que él. La dinastía Herminita, pues mira, ya son más de 100 años, que está viva en el mundo del toro, que cada uno de ellos ha hecho historia, ¿no? Mi abuelito Fermín, pues es el que más... En su época, pues fue una gran figura del toreo, tanto en España como en México. Alternó con... con muchísimos toreros, varias figuras, siempre dio la cara. Este... Y, vamos, de México, pues fue... Creo que es uno de los toreros más importantes, ¿no? Que ha estado en México. Y bueno, todo mi... Mi papá y mi tío, y bueno, y mi tío... O sea, mi tío Miguel, mi tío Manolo... Pues creo que también han hecho historia, ¿no? Han figurado aquí en México y también han hecho campaña en España. Han sido toreros muy importantes y pues mira, yo... Yo sé que no la tengo nada fácil por todo lo que ellos han hecho. La gente me va a medir con diferentes ojos. Yo sé que... Tengo una exigencia mayor a otros toreros. Pero pues bueno, yo me estoy preparando para... Pues para eso, ¿no? Yo estoy convencido de... De que si tengo suerte, pues puedo funcionar. De que si tengo suerte, pues puedo funcionar. Antes de ser matador, ya les dije que ya... Quieres ser torero. O sea, ya cuando... Ya pasó de ser un juego... De ir a tentaderos... Por... Por diversión... Ya cuando te lo tomas en serio... Pues ya es... Ya te cambia, ¿no? Todo. Ya tienes que... Hacer una preparación... Sacrificarte mucho... Dejar muchísimas cosas que tú quieres... Pues dejarlas por... Por ser torero, ¿no? Y yo ya cuando se lo planteé a mi papá... Pues tendría... 15 años... Y me fui a España. Me fui a España y pues ahí estuve... Dos años... Bueno, estuve más, pero... Pero fueron dos años de novillero. Un novillero... O sea, un año... Sin caballos... Y otro año como novillero con picadores. Y pues el cual a mí me sirvió mucho porque... Me hizo moderar mucho como persona. Me hizo depender más de mí, ¿no? Estar solo... Porque me fui solo... O sea, quieras o no... Pues siempre he estado rodeado de mi... De mi papá... De mi tío... Yendo a tentaderos... Y ya cuando te vas a España... Solo con... En otro ambiente... Pues sí te cambia... O sea, te cambia... Pues tu forma de ver las cosas, ¿no? Y eso a mí... Pues me hizo moderar... Como persona y como... Como torero, ¿no? Y en verdad... Pues luchar por lo que... Por lo que quiero. La primera vez que me vestí de luces... Bueno, fue siendo un niño aquí... Pero por diversión... Tenía un traje yo de luces... Que me trajo mi tío Miguel... Y me lo ponía... Pues todos los días... Pero para jugar aquí al toro, ¿no? Pero ya en verdad... Cuando me vestí de torero... Para salir... A una noviada sin caballos en España... Que además era muy... La noviada fue... O sea, estaba muy bonita... Pero sí era muy gorda... Me acuerdo que mi primer novillo... Pesó como 480... Y era un novillo sin... Sin picadores... O sea... Fue una noviada muy... Muy gorda... Pero bueno, no sé... Sentía algo... El nervio... La presión... De salir con la gente... Fue algo distinto... Y además que ya era... Pues una noviada... Que... Que... Exigía respeto, ¿no? Pero ya una vez que llegué a la plaza... Se me fue todo eso... Ya una vez que llegué... A la plaza de toros... Lo vi... Todo muy... Todo muy tranquilo... Y gracias a Dios se me dio bien... Ese día... Pues fue un año... Un año... El 2012... Estuve en España... Sin caballos... Y ya luego... Regresé a España... El 2013... De... A partir de... Marzo... Me estuve preparando... Desde marzo... Hasta junio... Y en julio... Ya llegó... Mi debut... Con picadores... En... En Valencia... En una plaza de primera... Y pues la verdad que fue... Algo muy importante, ¿no? Debutar... Como novillero... En Valencia... En una plaza... Tan... Tan grande... Y tan importante... Pues creo que también fue algo muy bonito y... Algo con mérito, ¿no? Que siempre... Pues igual... Puede haber debutado en un pueblito... Con menos importancia... Con una novedad más chica... Para estar más a gusto... Pero pues no... En este caso... Decidimos apostar... Y fue en Valencia... Digo... La verdad que... Yo me sentí... Yo me encontré muy bien... La novedad no fue... No fue nada fácil... Pero yo... Me sentí bien... Llegué... Llegué preparado para el compromiso... Toda la dinastía... Las amiguitas se han hecho toreros en España... Y pues yo... No sé... No pude ser la... No pude ser la excepción, ¿no? Así mi papá y mi tío Miguel... Pues así me... Me lo dijeron... Y la verdad que a mí me sirvió... O sea... Te digo... Estar dos años fuera de mi casa... Me sirvió bastante para... Valorar muchas cosas de aquí de México... Y... Pues... Estar en España... Pues también... Eh... Aprendes otras cosas... Sobre la técnica... Ves otro tipo de vestida... Otro toro... Otra... Aunque sea la misma fiesta... Pero es diferente también... Otro... Otra... Otro público... Y también pues... Este... Ya cuando estás aquí en México... Es diferente... También tienes que acoplarte... Tanto en España... Y aquí en México... Pues yo sé que... Lo que gusta, ¿no? Aquí la gente... Pues es muy apasionada... Y a mí... Pues es lo que más me gusta... Se me planteó... Lo de... Torear... Corridas mixtas... Y... Pues bueno... Dentro de todo... Se me dio bien... La verdad que tuve... Triunfos importantes... Aquí... En México... Con... Con varias figuras... Te digo... No fue un compromiso... Nada fácil... Alternar con... Con matadores... Y figuras... Pues creo que... Es un papel... Que... Todavía que te lleve... O sea... Que si de por sí... Tienes presión... Pues creo que es... Te aumenta el doble, ¿no? Yo cuando me anunciaban... Pues sí... Yo veía que a lo mejor... Mucha gente no le parecía bien... Pero... Yo por dentro... Pues tenía presión, ¿no? Porque también yo... Tenía que dar... Todavía más de mí... O sea... Era... Te iban a ver con otros ojos... O sea... No era lo mismo estar... Con tus compañeros... Que ya... Te han hecho un matador de toros... Que siempre... Pues quieras o no... Ellos tienen más oficio que tú... Que tienes que estar... A otro nivel... Para que no haya tanta... O sea... Que no haya tanta diferencia... Y bueno... Creo que dentro de todo... Pues tuve suerte... Llegué preparado y... Y... Pude triunfar... Triunfé al lado del maestro Juli... Aquí en Aguascalientes... Pues tuve una tarde muy importante... Con... Con el maestro Talavante... Con el maestro Pereira... Que te oré... Que te oré junto con ellos... Este... También te oré con Pablo Hermoso... Y bueno... Con matadores mexicanos... Pues te oré con... Con... Digo... Con la mayoría, ¿no? Digo... No con... No con... No con todos... Pero sí... Te oré con... Con los más importantes del momento... Sobre todo el año pasado... De mi debut... Sí viví... Viví todo muy rápido... O sea... Viví cosas buenas... Cosas malas... Me pegaron una jornada muy grave... Pero... Gracias a Dios... Pues me superé... La verdad que no... Siempre también cuando tú... Este... Yo cuando también empecé a torear... Pues tenía esa duda, ¿no? De... Cuando me pegarían una jornada... Que qué iba a pasar conmigo... O sea... Qué... Cómo iba a responder... Pero dentro de todo... Pues... Me llegué a superar muy rápido... Creo que no me afectó mentalmente... No... Pues... Lo olvidé, ¿no? Eso ya... Quedó en el pasado... Y... Pude reaparecer ahí mismo en España... Al... Al mes... Y pude triunfar... Fue un nubillo muy fuerte... Un nubillo... Pues... Pesó 520... Y pues... Prácticamente era un toro, ¿no? El aspecto era un toro... Pero bueno... Más que el tamaño y los kilos... Fue como vistió él... Yo me acuerdo que con el capote fue malo... Por el lado derecho siempre se me metía mucho... Se me metía mucho y... Tiene mucho poder en su vestida... Y... También cuando lo... Cuando lo empecé con la muleta... Yo veía que por el lado derecho siempre me veía... Pero al principio me... Me obedeció, ¿no? Al toque... Y le pegué una tanda por el lado derecho... Que yo sentí que él... Pues como te digo... Él me veía siempre cuando... Cuando iba por ese lado... Pero luego me respondía... Cuando lo tocaba a su tiempo... Él iba... Y ya luego le pegué otra tanda... Por el mismo lado... Por el pitón derecho... Que al tercer muletazo... Ya se me fino para mí... O sea... Ya fue... Le pegué dos... Y al tercero... Pues ya me hizo hilo... Pero ya se... Se fue derecho para mí... Ya no me pude escapar, ¿no? Ya... Ya cuando me di cuenta... Pues ya me tenía en el aire con el pitón... Con el pitón adentro... Y bueno... La mala suerte porque me... Que me... Que me pegó en un... En un sitio delicado... Pues triunfos... Gracias a Dios... Han sido... Bastantes... Nuevilladas han sido... Entre España y México... Pues fueron 22... Este... Creo que es algo positivo, ¿no? Bueno... No han sido... Las que yo hubiera querido... Pero bueno... Han sido... Han sido importantes... Creo que... Hemos buscado... Torear... Más por la calidad... Que la cantidad, ¿no? Por así decirlo... Creo que las cosas... Pues las... Las he hecho despacio... Y ahora... Pues ya... Con alternativa... Pues creo que fue un paso importante... Y... Y que es otra etapa... No hay... Y tienes que... Que volver a empezar de cero... Bueno... Siempre la gente... Pues va a tener su opinión... La gente... Pues es libre, ¿no? De lo que pueda decir... Y... Siempre puede opinar... Con lo que quiera, ¿no? Yo respeto mucho... Lo que digan... Que tienen todo el derecho... De... De decirlo, ¿no? Pero pues lo que sí... Me duele... A lo mejor... Que a lo mejor hablen... Sin saber... Sin... Sin... Bueno... Sin saber... O haberme visto... O que se pongan ya... En contra de mí, ¿no? Eso también... Es algo que no... Que no lo entiendo... A lo mejor yo... No sé... Pero yo... Lo que estamos buscando... Pues es hacer... Las cosas lo mejor posible... Pues imagínate... Yo tengo muchísima ilusión... Porque... Porque mis paisanos... Pues me apoyen... Y... Ser un torero importante... Aquí en México... Y la gente... Pues me tenga cariño, ¿no? Y pues ver a lo mejor comentarios... Que te dicen... O... No sé... Que me han llegado rumores, ¿no? De lo que la gente habla... Pues sí... Te duele... O sea... Me saca un poquito... Porque la verdad no... No sé por qué lo dicen, ¿no? Si estoy... Luchando, ¿no? Y para... Me ha costado mucho trabajo... A mí nadie tampoco... No me ha regalado nada... Como te digo... Este... Me ha sacrificado mucho... Y pues bueno... Creo que... Este... Hablar mal... De alguien... Ya no de mí... Sino también de otra persona... Pues creo que... Es algo que no comparto, ¿no? O sea... Yo creo que... Para hablar... Creo que primero debes de... De saber... Lo que esa persona... Pues ha... Ha vivido... ¡Vamos! 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 Bueno, hasta el momento sí soy el último torero de la dinastía Hermillita Pero bueno, pues no sé, aquí ya Dios irá Dios irá hasta cuando se vaya a terminar, ¿no? Espero ser un torero importante Que también quede marcado en la dinastía Hermillita Que no pase desapercibido Haré todo mi esfuerzo Y ojalá que Dios me lo permita ser una figura Aquí en México Y pueda triunfar Y que se me reconozca por lo que he hecho yo Sí, es el momento más íntimo Ya depende yo de las tardes que más importancia tengan Pues ya depende cómo lo digas Yo trato de estar tranquilo Pero sí he sentido presión en las tardes más importantes Cuando te viste de torero, pues sí, se pasa miedo Digo, sí, se disfruta, pero pues se pasa miedo, ¿no? Siempre sabes que te vas a jugar la vida Que, digamos, yo Un traje de luces, ahorita para mí eso es sagrado, ¿no? Eso es un... Bueno, para mí y para todos los toreros Un traje de luces es sagrado Es con lo que te sales al ruedo y te juegas la vida Y siempre en las tardes de mayor responsabilidad Pues es cuando... Cuando yo por lo menos cuando... Según... Según la responsabilidad que tenga Pues o lo disfruto o lo paso mal Sí, 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 cambió Antes era Fermincito Pues el niño que quería ese torero Que de... Que se la pasaba jugando al toro Todo el día Pero bueno, ya... Eso ya quedó atrás Ya no soy Fermincito Ahora soy ya... Fermín Tengo 20 años Y ahora ya... Pues tengo la edad para salir al toro, ¿no? Y... Pues bueno, ahora ya creo que es una etapa muy... Muy bonita Pero también muy difícil la que me espera Es un camino muy largo Aquí... Esto va muy... Muy largo y muy difícil Pero bueno, soy consciente de ello Y espero... Pues que a poquito a poco vaya subiendo escalones Pero bueno, demostrar mi concepto del toreo Lo que yo... Lo que yo quiero hacer, ¿no? Yo siempre... Tengo un concepto que... Bueno, que... Me lo ha marcado mucho mi familia, ¿no? La forma de... De ver el toreo y de sentirlo Creo que yo... Pues trato de... De ser un torero clásico Y artista también Me gusta la clase Y pues torear muy despacito, ¿no? Torear con... Ponerle gusto a cada muletazo Y creo que eso... También es lo que está faltando ahorita, ¿no? Aquí en México Que saca un torero... Con calidad Es algo único Es cuando ya... Y sobre todo cuando... Te haces un toro bueno Que lo estás disfrutando Como que se te olvida todo O sea, todo... Entras en una nube Estás... Solamente estás tú y el toro Y eso es... Como algo Él... Te transmite algo Que eso es muy difícil de... De expresarlo Y cuando un toro Vamos... Creo que en viste Para tu forma de torear Te... Conjugas con él Pues... Eso es lo más bonito Que yo he sentido Y este... Y gracias a Dios Lo he sentido yo, ¿no? Con varios toros Y eso pues es... Algo muy difícil De... De explicarlo Admiro a... A muchos toreros Sobre todo a las figuras, ¿no? Y trato de fijarme mucho Y en cada uno de ellos Pues aprendo Bastantes cosas Creo que ahorita Yo estoy en un... En un proceso, ¿no? De aprender Aquí yo creo que... Estar toreando Siempre aprendes cosas nuevas Nunca... Nunca acabas de aprender Siempre... Cada día Con cada toro Aprendes algo Y pues yo, bueno De toreros Pues tengo muchos que admiro Pero como persona Pues siempre he estado Al lado de mi papá Y... Y como torero Pues igual, ¿no? He sentido cosas muy... Muy bonitas Cuando yo de niño Lo... Lo veía Y pues él ha sido Mi espejo para... Para todo Mi familia siempre me ha apoyado En todo Siempre... Nunca me ha negado nada Y bueno Estoy muy agradecido, ¿no? Y ahora Lo que quiero pues Es no... No defraudarlos Me anhelo Y mi sueño pues es Pues llegar a ser Una gran figura del toreo Pero... Pues bueno Por... Obviamente aquí En el mundo del toro Nadie te regala nada, ¿no? Ni por ser hijo de quien seas Ni... Ni de donde vengas Creo que sale el toro Y el toro no sabe Ni cómo te llamas Entonces... Pues bueno Yo... Me gustaría llegar Pues a ser... A llegar a ser una gran figura del toreo Pero por... Por lo que me gane yo en el ruedo, ¿no? Por cada día... Este... Que salga yo a torear Pues que tenga triunfos importantes Y... Pues no sé Que pueda... Hacer un toreo importante En la historia de los Armillita Sé que la dinastía de Armillita Pues ha sido muy importante En México Y... Y en España Y pues yo sé que yo no me... Yo no puedo... Yo no me puedo quedar atrás, ¿no? En eso yo... Pues es lo que... Lo que la gente espera de mí Lo que la gente ha... Han visto a mi familia torear Y pues bueno Espero... Que el 1 de noviembre Pues lo pueda disfrutar mucho esa tarde Y que yo sobre todo me dé suerte, ¿no? Con los toros Que también... Pues para mi concepto Necesito un toro... Un toro que... Que me ayude poquito Para poder descansarme Bueno, miedo pues muchas cosas, ¿no? Siempre... Hay muchos temores Pero pues lo que más miedo me da Es el fracaso El fracaso Que tú esperes una cosa O que te ilusiones con algo con... Sí, que te ilusiones Y... Y que luego pase eso y no... Y no lo logres, ¿no? Creo que es lo que me da miedo Pero bueno Creo que peor es No intentarlo, ¿no? Siempre Yo no me quiero quedar con la duda Y bueno Si Dios quiere Y me da suerte Pues... Pues quiero llegar A llegar a ser una figura Yo soy muy humilde La verdad soy Muy tranquilo como persona Este... No... Yo no creas que... Que me doy vuelo por... Porque me digan que soy una armillita, ¿no? O sea, yo no... Eso no... No... Ahorita no... No lo tengo muy presente Ni... Ni tampoco es algo para que... Para que te creas más, ¿no? Yo creo que además eso me cae mal O sea, yo... Una persona que se crea mucho Pues a mí la verdad es que no... No me cae bien Prefiero ser sencillo Este... Ser... Pues normal como soy yo Con mi personalidad Y... Y pues nada, ¿no? Ya luego... En el ruedo cada uno se... Se comporta como... Como uno quiere Cuando estoy aquí en mi casa Pues te digo Tengo... Muchas aspiraciones Y muchas ilusiones Que quiero alcanzar Y ya cuando... Yo sí lo noto Cuando... Te vistes de torero Pues ya cambias Te cambia tu personalidad Te cambia todo Eh... Es muy... Es muy distinto estar aquí Estar entrenando A lo mejor un día cualquiera Que ya luego cuando estás en la plaza O llega el día de la... Llega el día de la corrida Ya cuando estás en el hotel Pues ya... Te transformas Pues me relajo viendo... Viendo videos de faenas importantes No sé, me meto... Tengo aquí muchas faenas importantes Que me gustan mucho De muchos toreros Y es lo que me relaja Me pongo a ver videos de faenas Y... Y me motivan No, pues es una fecha Una fecha muy especial Es un sueño Que voy a cumplir Porque... Desde niño sueñas Con ese momento, ¿no? Con esa... Con esa ceremonia Que tantos esperan Y que muchos Pues a lo mejor no... No lo consiguen, ¿no? Y digo yo Dentro de mis sueños Pues el primero es ese, ¿no? Es... Ese que era convertirse en matador de toros Y pues al fin Llegó el día Y pues estaba con toda la ilusión Del mundo La verdad que estaba Súper contento Pero también con Con la responsabilidad lógica, ¿no? De teoría en Aguascalientes Y además Con dos figuras Pues para mí era un compromiso fuerte Pero por dentro estaba muy tranquilo Estaba tranquilo Estaba confiado en mí Un compote de mi abuelito Fermín Que ya debuté con él En Valencia Y pues bueno Lo uso en ocasiones especiales, ¿no? Claro que es muy bonito Ver que la dinastía Hermillita Pues es Bastante larga, ¿no? Soy la cuarta generación De los Fermines Pues es algo que me llena de orgullo Pero pues también Es un compromiso muy fuerte Cuando estaba allá en la plaza Ya aliado Me vinieron a la mente Muchos recuerdos De niño, ¿no? De verme En ese palco número 17 Que siempre He estado ahí Y no sé Creo que fueron Muchos sentimientos Que estaba muy emocionado La verdad No me lo esperaba La verdad Que fue una respuesta muy Muy cariñosa, ¿no? De la gente de Aguascalientes Al sacarme al tercio Y cuando salí Y escuché la ovación Y vi a la gente En pie Pues me emocionó mucho La verdad Que son cosas muy bonitas Que en el interior Te llenan mucho Pues me dijo Varias cosas, la verdad La verdad Que me dijo Me dijo unas palabras Muy bonitas Me habló mucho De respeto De que también Pues de la admiración Que le tiene a mi familia Y yo como tengo La suerte de conocerlo Pues también me habló De mí Que tenía muchas cualidades Para poder llegar A ser una figura Y bueno Que me sentía orgulloso De ser torero A mi papá Pues imagínate El espejo, ¿no? De mío Mi referente para todo Y pues creo que Un toro Bueno, el toro De mi alternativa Pues no podía ser Dedicado más que a mi papá Y pues bueno Le dije poquitas palabras Pero fue con mucho cariño Mira, el primer toro Fue muy noble Lástima que me molestó Mucho el aire Sí, fue un Complicado La verdad Porque El aire pues Molesta mucho No puedes manejar La muleta bien Los vuelos Se te frenan Pero bueno Creo que el toro Pues tuve paciencia Con él No me aceleré Y para ser Mi primer toro Y el compromiso Pues creo que Estuve tranquilo No tuve prisa Y bueno Creo que Fue una actuación Sólida Y estructurada La gente también Estaba muy cariñosa Conmigo Me supo valorar La actuación Y mi segundo toro Pues sí fue Un toro más exigente El toro castaño Este Se movió más, ¿no? Pues sobre todo Porque tenía un derecho Transmitía la embestida Pero también Había que estar puesto Había que estar firme Y por el lado izquierdo Si el toro Yo sentía que Que se quedaba más cortito Que siempre Su embestida Era más corta Y quizá estaba más pendiente De mí por ese lado Pero por el lado derecho Pues le pude buscar las vueltas Creo que Estuve inteligente con él Traté de estar Voluntarioso En todo momento De cogerle tandas buenas Y sí Creo que Pues yo me sentí muy bien La gente me respondió muy bien Me emocioné mucho Cuando me tocaron La pelea de gallos Que también era Una cosa Que quería Que me tocaran En la monumental Y pues sí estoy me da mucho coraje con la espada fue mi lunar negro que me privó yo creo que si llego a matar a la primera mis dos toros pues yo creo que hubiera sido a hombros y hubiera sido un final más feliz y pues lo hago que estoy muy feliz y estoy muy orgulloso de ser hidrocálido en cinco años me veo en un lugar pues importante ¿no? en el mundo del toro en la fiesta brava que pues yo creo que para ser torero yo sé que es muy difícil, es un camino muy duro pero bueno como te digo, intentar hacer todo lo posible para poder conseguir mi sueño que pues obviamente es llegar a ser una figura del toreo y bueno pues poner en alto otra vez el apellido Armillita ¡Gracias! ¡Gracias!